¡Bravo! ¡Buena Mendoza! ¡Excelente ya! ¡Bienvenidos a los chicos mendocinos! ¡Qué lindo! Florencia y Ramiro, ¿cómo andan? ¡Qué lindo Mendoza! Son divinos. ¿Qué es? ¿Qué dice? Maestro, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo allá en Mendoza? ¿Sigue saliendo el sol? ¿Todo lindo? Sí. ¿El colegio bien? Sí, todo bien. ¿Conocidos allá en Mendoza? Sí. ¿Algún novio que dijo que le... Un chico que vino y dijo, ¡Qué linda está la vida en la tele Florencia! Rompe todo, ¿no? Además de Rodrigo de Grado Díaz, que, bueno, me gusta a mí. El único... ¿Y a vos qué chica te gusta en la tele? Así una que digas, ¡guau! Ninguna. Ninguna chica en la tele. Perfecto. Bueno, ¿no han traído ningún regalo? Chicos, quedan automáticamente sentenciados. Ah, han traído... Ah, no, no, un chiste, un chiste. Ah, trajeron regalo. ¡Unos vinos! ¡Ah, pero qué rico Mendoza! Bueno, agarren yo a los chicos, porque mirá que si se los dejan ahí, se los toman. No, no digas eso. Mirá qué lindo me los vi... ¡Uy, qué rico! Bueno, lo vamos a dejar para fin de año. Yo brindo con vino fin de año, ¿eh? Nada más. Bueno, ¿estamos ya para bailar? Vamos, 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 con todo que hoy es la noche de sentencia. Se vienen los mendocinos, se viene Florencia, se viene Ramiro, van a bailar en la G. Para ellos, música maestra. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Veja a nova dança que eu vou te mostrar, você vai aprender e também vai gostar, não é loua, nem o pam-pam-paminha, não é tortinho, nem o tchan-tchan, tchan-bota a mãozinha, pone a cabeça e vai, mexe, manhinha, tá bom demais, bota a mãozinha, pone a cabeça e vai, mexe, manhinha, nem o tá bom demais. ¡Esa es la danza sensual! ¡Ela tiene un poco atrasque tremendo el visual ¡Uena cabeza que va! ¡Una minera! ¡Una minera! ¡Una minera! ¡Una minera! ¡Una minera! ¡Una! ¡Una minera! ¡Esa! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Qué buen nivel de baile, por Dios! Para las chicas de Mendoza, para Florencia y para Ramiro, vamos a la votación del jurado Recamo. Con el voto, toda la gente que ha venido a Mendoza, gracias por los vinos. Vamos a hacer votación de la señora Laura Fidalgo. Florencia, Ramiro, Elizabeth. Muy buenas noches. Maravilloso, me encantó la alegría que tuvieron. Muy bien de oído, la verdad que están muy a tiempo, muy a música, precisos, prolijos y muy tranquilos. Con alegría, pero muy tranquilos. Una energía perfecta. ¡Diez! ¡Diez! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Se abrazan con él y con la coach. ¡Florencia y Ramiro de Mendoza! ¡Muy bien han bailado! ¡Muy emocionante! Votación de la señora Reina Rich. Flor Ramiro, ¿cómo va? Bien. Hola, Katia, ¿cómo va? Lindísima la coreografía, la precisión, el oído que tienen. Hicieron stop, perfecto, volvieron a arrancar. Realmente, chicos, no sé, van a ir a la sentencia, unos puntajes alucinantes, porque son excelentes, todos. Y para ustedes va esto. ¡Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel de baile tenemos, por Dios! ¡Me encanta! ¡Vamos juntos para los chicos de Mendoza! ¡Ah, no la había visto a la nena, dije, le di un beso a la reja. Claro, al parante, ¿no? Votación de la señora... Dije, fue a besar la valla, ¿no? Era la nena que estaba ahí metida. Votación de la señora Carmen Barbieri. Florencia, Ramiro, Elizabeth, los felicito de verdad. Estoy, a ver, hasta emocionada. Hablábamos con Reina y con Laurita, que nos emociona de una manera, nos quedamos, nos falta la respiración, porque no podemos creer. El oído, Ramiro, que tenés el oído en los golpes musicales, tus cabezas, tus manos, también te acompaña muy bien, Florencia. Los dos son una pareja increíble, pero ¿qué vienen en el stop? No, no, y en el final, terminan a tiempo, los felicito. Bueno, después van a saber el número. Ahí está el voto secreto de Carmen. ¿Quién está tan emocionada allá? ¿Quién es? ¿Mamá, quién es? La puedo ir a saludar. ¿Quién es? Mi mamá. Mamá, dale un beso, dale un beso a mamá, que te está mirando con un amor ahí. Ah. Ah. Bueno, votación del señor Miguel Alcalcerut. Y vamos, Miguel. Florencia, Ramiro, Elizabeth, felicitaciones. Realmente una cosa increíble, a ritmo, con mucha actitud, y coincido con mis compañeras, con un oído tremendo que tenés vos, que es impresionante, y vos también, por supuesto, estás hermosísima. Pero cómo llevaste todo, cómo te conectaste con ella, bueno, para mí es esto, Marcia. Otro puntaje perfecto. El tercer 30 de esta jornada de ayer. Tres parejas lo han logrado de la perfección. Y hay 2,29, el nivel altísimo de esta jornada. ¡Tinito! Felicitaciones para los mendocinos. Bueno, vamos, con toda la próxima, ya, te digo, me parece que hoy se viene el puntaje perfecto. Bueno, gracias. Buen viaje a Mendoza. Gracias. Un beso. Chao, mi vida. Chao, mi amor. Chao. Chao. ¿Qué pasa? Un saludito, Jura. No, después, mandale de acá, si hace así, todo. Es divina. Chao. Fuerte el aplauso para los chicos.